¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidos a lo común de una semana más. Hoy el tema es las medicinas alternativas. ¿Eso qué? Esa mierda. ¿Eso qué tal? Es una cosa que es flipante porque no funcionan, pero la gente sigue pagando. Son el niño Torres de las medicinas. Y soy del Atleti, pero es que, joder, la comedia me lleva a la ruina continuamente. Lo más grave de todo. Vamos a hacer un pequeño análisis de medicinas alternativas. Gracias a todos por venir, gracias por vernos. Medicinas alternativas, usarlas puede ser peligroso, según un estudio de la Universidad de Yale. Los pacientes que usaron pseudotratamientos en vez de la quimio multiplicaron su riesgo de amochar hasta casi por 5. Ojo. A ver cómo digo esto. Una mejora no parece. Y esto os quería contar, la verdad, porque es que después de este argumento yo no sé cómo seguir con el programa. Es como, es una medicina genial, prueba esto. De verdad que esto es de puta madre, igual te mata, pero bueno. Claro, está tan claro que estas cosas son la mierda que yo lo he dejado aquí, el programa. Que ya he dicho esto, no sé, cuánto queda. ¿Queréis que sigamos? Vosotros, lo pongo un poco en vuestras manos. Sí, sí, pero, o sea, si quieres, o sea, que ya hay que llenar 25 minutos, pero hablamos de otra cosa, no sé. ¿De dónde sois? ¿Hay alguno de por ahí, de fuera del Estado español? ¿Habéis visto, tenéis, habéis visto las tarifas de Movistar? Son la hostia, yo la llevo siempre aquí a puntadas. Hay de todo. Bueno, luego os la leo. ¿Habéis visto el plató, cómo ha quedado este año? Está precioso, la verdad. Hay un foco ahí arriba, joder, mirad, un tío ahí colgado. Bueno, 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 bueno. No sé, ya, ¿qué hago? Sigo, ¿no? Es que también me da un poco de cosa. ¿Seguimos? Es la mierda. Sí. Vale, voy a seguir, pero por cobrarlo, por cobrar el programa, por Hacienda para que hagan más polideportivos, pero no por otra cosa. Vale, vamos a seguir. Medicinas alternativas. Hay muchas. Está el Reiki, lo de curar sin tocar con las manos, lo sabéis, ¿no? Que ponéis ahí las manos como si estuviese haciendo scratch. La sonoroterapia, que es la sanación a través de sonidos, como por ejemplo los cuencos tibetanos. La ozonoterapia, todo esto es real, ¿eh? Que cura metiéndote oxígeno y ozono vía vaginal o rectal. Os juro que de verdad, os juro que esto existe, de verdad que es real. Y hay que tener mucho cuidado para que no te metan el oxígeno por vía rectal y vaginal a la vez, porque entonces, ¿sabes cuando abres la puerta del patio y hace corriente? Que te hace… Que tú dices, uuuh, 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 picorcito, picorcito. Estamos a un paso de que salga la metanoterapia, que es hacer yoga enfrente del culo de una vaca, que joder. Es meditación y aromaterapia, ¿por qué no? En fin, las medicinas alternativas tienen una peguita nada, de verdad, poca cosa. Apenas un detallito que es que nadie nunca, usando el método científico, ha demostrado que funcionen. Pero bueno, quitando eso, mirad los nombres. Flores de Bach, aromaterapia, bioingeniería cuántica, constelaciones familiares, es que… Las medicinas tradicionales chinas, técnicas de curación azteca, claro que sí. Las culturas cuanto más remotas y más extinguidas, mucho mejor, por supuesto. Igual se han extinguido por algo. Igual… Igual se han extinguido por no ir al puto médico, que es muy sencillo. Es como la acupuntura, que tú te fías porque, claro, te las trae un chino viejo, con aspecto de sabio y tú dices, joder, ¿sabrá lo que dice? ¿Cómo viene de lejos? Ahora, como las agujas te las intenta poner uno de tu pueblo, ese va al pilón en media hora. O sea… En España la acupuntura, por ejemplo, solo entró bien en el mundo de la tauromaquia. Ahora, para defenderse lo dicen mucho. Dicen, no, si estamos intentando curar al toro, lo que pasa es que… Es que tenemos mucha fuerza. Pero lo que clama al cielo es la homeopatía, o la homeopatía que le inventó este señor, Samuel Hahnemann, ahí le tenéis sinvergüenza, asqueroso. Perdón, es que le veo… Básicamente la homeopatía se basa en que lo similar cura lo similar, dicen. Y que lo que causa una enfermedad en personas sanas curará eso mismo en alguien enfermo, pero solo si lo diluye mucho. No sé si vais siguiendo el razonamiento de la mierda aquí. El sida, por ejemplo. Pues te lo podías curar dándole besitos a Freddie Mercury. Muy despacito, sí. Besitos de monja, ¿eh? Me he metido con Torres y con Mercury por la comedia, que son… Bueno, sí. Y ojo que lo diluyen hasta un punto que ya no quedan moléculas de la sustancia. Es en plan de mira, mira, voy a echar un puñado de virus aquí en medio del Atlántico, ahora bébete el Océano Atlántico y fuera gripe, a trabajar, hasta arriba. Aun así, Hahnemann era un avanzado en el tío, porque en el siglo XIX recordemos que los médicos aún hacían sangrías. Que era, joder… O sea, no esa. La otra, claro, la de pa'lante. Con lo cual, en ese momento, hacer una medicina que no te jodiera más de lo que estabas ya era un avance. Sabéis que cuando estás rodeado de inútiles, con dejar que los otros la caguen, tú ya quedas medio bien. Mira a Rajoy, el primero meópata de la política esa. Y si está tan disuelto, tan disuelto, esas pastillitas, ¿qué llevan entonces? Pues el 99,99% es azúcar. Es imposible que cause ningún efecto. Para curarte con algo así de cortado, joder, yo te recomiendo mejor ir al parking de Fabric y te dan ahí… Curarte no te vas a curar tampoco, pero joder, vas a empezar a apreciar el tecno hardcore industrial. Pues no estaba tan mal todo eso. Y además, joder, si eso es tan sencillo, ¿cómo no hay ya un anticonceptivo homeopático? Bastaría, según esta teoría, bastaría una gotita de la sustancia que causa el embarazo en una cantidad de agua muy grande. Yo lo hice en la piscina de Orfera y… Y la gente sigue teniendo hijos, o sea que… Es verdad también que igual me pasé con la cantidad, porque es que… Me cuesta cerrar el grifo. A veces la compuerta de la presa… Bueno, en fin, da igual, bueno… Lo más terrible es que hay médicos que… Que son homeópatas y creen que hay mucho intrusismo. Hay una noticia que esta me vuelve loco. Eso es. Médicos homeópatas denuncian alto intrusismo. Hombre, teniendo en cuenta que… Teniendo en cuenta que vuestro negocio es mentir y engañar, pues sí, ahí va a haber mucho intrusismo en España. Igual Paco Sanz se mete a haceros… Se mete a homeópatas y os jode el negocio. Y por otra parte, los homeópatas no quieren molestar, ellos solo quieren ayudar. Mira esta otra noticia que también te trae acá. Piden que los médicos también puedan recetar libremente sus tratamientos. Pero si ya pueden… Si eso es como si recetas una piedra… Si poder pueden… Señora, tómese este ibuprofeno y haga aquí la receta… Y hombre, si quiere una nube de gominola… Esto es homeopático, es verdad. Mira, será receto, por supuesto. Amigos de la homeopatía… Que también, igual que los terroristas, me los imagino en YouTube viendo… A ver qué dice, a ver qué… Si queréis ayudar, podéis dejar de aprovecharos de la gente que está tan jodida que se agarra a un clavo ardiendo… Porque algunos estaréis pensando… Joder, pues… Pues mi abuela se curó la artritis con flores de Bach. Hombre, sí, pero esto es el efecto placebo, que es más viejo que el sol. Creéis que te vas a curar y parece que te curas. Es lo de las madres en las bodas cuando le tiran un poco a los palomos. Que tú dices, mamá, solo te has tomado un chupito de cerveza y era sin alcohol. Y ya está, hijo, pues yo voy ya a piripi, eh. Yo ya voy… El regacito, eh. ¡Oh! ¡Tu mamá! ¡Mamá, por favor! Mamá, bájate de la fuente del chocolate, por favor, que están… Están los niños llorando, hombre, por favor, deja de hacer eso. No te levantes la falda, mamá, por favor. Hace años que nadie ve eso. Visto así… Visto así, la homeopatía sería como el disco de rancheras de Café Quijano. Es inocuo, pero, hombre, tampoco hace daño, tampoco pasa nada. El peligro llega cuando se cuela en hospitales, en universidades españolas disfrazadas de ciencia. Porque, no nos confundamos, un homeópata no tiene por qué ser médico, igual que un psicópata no tiene por qué ser un psiquiatra. De hecho, no suele parar. Es verdad que vamos entrando en razón. La Comunidad de Madrid ha prohibido el reiki en los hospitales. Y, joder, primero el vudú, ahora el reiki. Cualquier día prohíben las camas en los pasillos, poco a poco, sin miedo. Sin miedo. O lo que hizo Farmaciencia para celebrar el día de la homeopatía, ofreció homeopatía gratis. Ahí está, en un grifo de agua, lo cura todo y está fresquita. Muy bien jugada. ¿Y si el problema es que la gente confunde las chorradas alternativas con medicina real? A lo mejor el truco es buscarle una venta más acorde con lo que realmente son. Ahí está. Y que eso es. Y todo con la che, como nos gustan los otros. Tiene, señor, ¿tiene usted cáncer? Yo se lo curo con esta pachichicha, tome la pachichicha. Así que nada, si queréis, ojo, la gente es libre, si queréis camelar, si os gusta camelar como el Fari con estas mierdas, allá vosotros. Pero yo el bote de antibiótico no lo tiraría. O sea, las pastillitas bien, pero eso no, déjalo ahí, déjalo en el armario por si acaso. Porque claro, nos reímos hasta que alguien le da a su hijo homeopatía, que ha pasado mucho, en vez de vacunarle y se te queda el chiquillo muñeco, que eso de verdad. La homeopatía es como... Ha pasado un montón de veces, es triste. La homeopatía es como las religiones. Deja que tu hijo decida si quiere creerse o no esas movidas, pero ya cuando crezca, y sobre todo eso, que crezca el chaval. Deja al chaval que crezca porque claro, déjalo ahí. En cero. De Movistar Plus.